Hola, hola, espero que estén bien aquí trayéndoles un cover que lleva por nombre probablemente de Cristiano Dano, muy al estilo de su compa el GR, y esto dice así. Probablemente te llamé en la madrugada, pidiéndote explicaciones del por qué hoy pa' ti soy nada. Probablemente te digan tus amistades, que me has visto fatal, que ni parezco el mismo de antes. Es muy probable, que me falte el orgullo, y salga a buscarte, probablemente disimulo, no observarte, aunque me llenes los ojos, con esa belleza, que siempre me tuvo a tu antojo. Probablemente, esto dure solo un tiempo, o quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo, y es que no logro olvidarte, me hace falta cada paso, desearía que por lo menos, pensarás en reintentarlo. Probablemente, solo sea cuestión de tiempo, para que caigas en cuenta, que necesitas mis besos, y que este amor no es desechables, y que este amor no es desechable, no se borran los momentos. Te hice mía tantas veces, dudo que te olvides eso. Probablemente, esto solo está en mi mente, y todo lo nuestro, ya haya terminado. Y probablemente, siempre estás en mi mente. Probablemente, esto dure solo un tiempo, o quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo, y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso, desearía que por lo menos, pensarás en reintentarlo. Probablemente, solo sea cuestión de tiempo, para que caigas en cuenta, que necesitas mis besos, y que este amor no es desechable, no se borran los momentos. Te hice mía tantas veces, dudo que te olvides eso. Probablemente, esto solo está en mi mente, y todo lo nuestro, ya haya terminado. Gracias por todo su apoyo. Saludos. Gracias. 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 Gracias.